Esta aplicación se llama Historia de Argentina Este no requiere datos, solamente para que cargue esa imagen nada más Tiene todo este menú de temas Historia de Argentina, Poblamiento Inicial, Época Precolombina Todo cronológicamente ordenado Porque al último está la presidencia de Macri La presidencia del kirchnerismo Y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Acá tenemos toda la información de todo lo que pasó Podemos pasar a otro tema con este menú Acá está toda la información que necesitamos Época Precolombina Está todo, los aztecas, todo eso La conquista española Un anuncio La conquista española Toda esa información tiene Y bueno, tienen todo un largo menú para trabajar con su profesora Ellos les puede, no sé, con esto darle una lectura Y después que hagan un resumen, cosas así Todo esto, con la sensación del cielo a plata Tiene todo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Siempre